Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, le comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo formó conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty Porque volví Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti BAT BUNNY BAIBABBABBA BAT BUNNY BAIBABBA BAT BUNNY BAIBABBA Te toca a ti Romeo Dile Aventura Torre niña, bebé, torre niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre niña, bebé, torre niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento El corazón si te es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Que el corazón si te es mío, 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 mío No le hagas a nadie